Estamos sobrevolando justo en la entrada principal de Acajutla-Sonzonate, muy cerca del obelisco, donde conoceremos una propiedad que se encuentra a la venta. Y antes de llegar a la propiedad, pues tienes que saber que estamos cerca de la playa conocida como Playa Pilsener. También un dato muy importante que tienes que saber es que en esta zona se construirá la estación del Tren del Pacífico, lo cual atraerá un crecimiento exponencial a toda esta zona. La propiedad cuenta con un área de 963.61 metros cuadrados, equivalentes a 1,378.73 baras cuadradas de terreno. Como puedes ver en el video, cuenta con fácil acceso. Ahora conoceremos el interior. Como datos adicionales, es importante saber que estará cerca de diferentes playas, como por ejemplo Los Cóbanos, Salinitas y el puerto de Acajutla. También estamos muy cerca de un centro comercial que está a menos de 5 minutos. Además, nos encontramos muy cerca de la estación de cepa y también de restaurantes. La verdad, esta es una gran oportunidad de inversión, que si deseas construir una casa, lo puedes hacer. También puedes construir apartamentos y así aprovechar la zona turística que se encuentra en este momento y que en un futuro es muy probable que la demanda pueda crecer mucho más. Recuerda que el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con AIA Bienes Raíces Asociados al más 503-2225-2412 y también al más 503-7065-8166. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!